¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? Seguimos en Mad Max, otra vez de nuevo aquí, sí, no sé ni qué digo ya, pero bueno, a ver si nos terminamos este juego ya que sinceramente empiezo a estar cansado de él. Es muy repetitivo, mapa muy grande, conducción, demasiado tiempo y... me cansa, me cansa. Demasiadas horas en este mismo juego, quiero cambiar, quiero terminarmelo y quiero hacer otra cosa diferente. Así que vamos a ver qué podemos hacer aquí, el coche seguirá sin... ¡Oh, tiene gasolina! Tenemos tres misiones por completar, esta es la de Wasteland, esta es la de la chica aquí abajo de la Wasteland y la misión de la historia es esta. Dado que queremos hacerlas todas, vamos a hacer viaje rápido hasta aquí para conducir aquí y hacerlo en un momento, intentaré completarlas lo más rápido posible. Vamos a ver si podemos hacerlo a toda pastilla y sin preocupaciones y sin ir con cuidado. Queremos... Queremos terminarlo. Yo por lo menos, no sé vosotros, aquí, venga, aquí abajo, esta de aquí. Vamos a darle engaña. ¡Oh, oh, oh, que no gira! Claro, he cambiado de coche, creo. Mi voz quizás suene un poco rara, tengo la raíz totalmente tapada, he estado enfermo un par de días después de las vacaciones. Entrar por aquí. Esto debe ser todo. Usamos el harpoon. ¡Ah, mira, el harpoon! A ver. ¡Venga, apunta! ¡Vamos, venga! ¡Vamos a ver cuándo tardamos! Vamos a ir con prisas. ¡No me gusta! ¡Vamos a ir a por todas! ¡El coche! ¡El coche! ¡Me tengo que llevar a este coche! ¡Ah, el coche es empeño! ¡Vamos a buscar gasolina! ¡Ah, quizás hay algunos canos alrededor! ¡Joder! ¡Aquí solo hay chatarra! ¡No me interesa! ¡Venga, no nos interesa! ¡Mira, aquí hay gasolina! ¡Vamos a buscar gasolina! ¡Vámonos! ¡Chacharra, chatarra! ¡No, no quiero recoger! ¡Vamos a buscar! ¡Uh, aquí vamos! ¡Joder! ¡Con la raíz! ¡Eh, aquí! ¡Venga! ¡A llenar de gasolina! ¡No, no! ¡Esto es suficiente! Vale, tengo que sacarlo por el camino este, supongo. Así que, vamos a darle caña. ¡Eh! ¡Venga, entra! ¡Ja, ja! ¡Con el esqueleto que parece que va en moto! ¡Qué bueno! ¡Uf! ¡No, no! ¡Aquí está en un poco! ¡Es un fuerte! ¡Vale! ¡Hai que ir a un punto! ¡No está mal! ¡No tiene mala pinta! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Puh! ¡No puedo hacer viaje rápido! ¡Vale! ¡Tengo que conducirlo! ¡Qué pena! ¡Eh! ¡El más cercano es este! ¡Oh, sí! ¡Venga! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Qué guay! ¡Aquí! Con el esqueleto que parecía va en moto ¡Qué divertido! ¡Vale! ¡Coche nuevo conseguido! Supongo que si hago así Ahora... ¿Es este? ¡Ah! ¡Me han dado coches nuevos! ¡Ah! ¡Este es el nuevo! ¿Por qué tengo tantos aquí ahora? ¡Ah! ¡Claro! ¡No solo alcángeles! ¡Claro! Solo tengo uno Nunca me he puesto a conseguir ninguno más Creo que se consiguen con las carreras Estos son los coches que tengo ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Claro! Ah, no te he pillado, a ver 600 para este ¿Dónde está el nitro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Ahí Lleva al máximo también Pero es que este no es el coche que llevo ¿Por qué? ¿Por qué no me sale el coche que llevo? Ah, vale, solo si cambio de estos Y estos son simplemente para conducir Si hago así, por ejemplo Me lleva afuera Ah, vale, el coche es que llevo Pero no puedo hacerle nada, claro Vale, entonces seguimos con el arcángel que tenemos Que parece más guay, mejor Nuestro super arcángel Sí Vamos a darle caña No, tenemos que ir No, joder, que no Aquí Vamos a hacer la misión esta de aquí arriba Desde aquí Viaje rápido Este es el señor que tenemos que matar, efectivamente Supuestamente el señor al que ya destruye una vez Pero bueno, venga Entramos al coche Mapa Marcar Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Ah, es por la noche Y, y, ¿y cómo sé yo cuando se hace de noche aquí? Tengo que ir aquí de noche, genial No, genial, no, ¿cuándo coño se hace de noche? No me acuerdo de haber visto este juego de noche ninguna vez Joder Sabrá que explorar un poco, digo yo He's naked, now get to a ball ¡No, bro, kill, approach Think you cry! No, I just think you anymore like 1 Joder, pesaos Vamos a hacer Estoy quedando sin vida ¿Para qué? ¿Pollas? Toma Muerto Dame cosas Comida, de perro, venga Bueno, es de perro esta vez No, no sé qué es Una rata muerta o algo así, supongo Balas Balas Ah, ahí no la pasa ahí abajo Ah, tengo munición completa Era como sello cuando se hace de noche Joder No lo pone No lo tengo Long shot stalked this region, Saint ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Me mataron! ¡Me mató! Justamente. Bueno, no pasa nada. Por lo menos sé que hay un campamento allí ahora. ¿Ustedes saben qué arma tiene aquí en la mano el tío este? No sé. Es algo raro, pero bueno. ¿Qué? ¿A cuál era? No. ¿Este no? ¿Era uno por aquí abajo? No me lo ha marcado. ¡Oh! ¡Qué pereza! ¡Por Dios! ¡Venga! ¡Venga! ¡Necesitamos que sea de noche! ¡Ey tú! ¿Cómo se va? ¡Pero no es de noche aún! Es que no sé si entrando y saliendo... Males de día. Joder, es más de día, coño. ¿Dónde vas a encontrar toda esa comida? ¿Dónde vas a encontrar toda esa comida? No, no, ya está. Es que no es de noche aún. ¿Cuándo se va a hacer de noche? A ver. A ver. ¿Dónde está? No, no veo por aquí tampoco. No. No veo que me aparezca por aquí por ningún lado. No. Joder. Pues no voy a esperar alguno. También estoy en el más cercano para ir aquí. ¿No? No, es este. No estaría mal que se hiciera de noche, pero... Yo no sé cuándo se hace de noche aquí. Vamos a viajar aquí. Ah, no es un arma. Es el puño que tiene. Vale. Joder. A ver. Vamos a ir de aquí. Y vamos a ir aquí. A ver. A ver. Haremos la misión de... De la... Bueno. Sí, la misión de la... De la historia. Porque no sé cuándo se hace de noche en este juego. No me acuerdo de haberlo visto de noche alguna vez, así que... No sé si tengo que quedarme de fuera sin irme a ninguna... A ninguna... A ninguna base. Pero... Ahora mismo paso. Así que no se va a tocar como... No. No, no, no. A ver. No, no. No voy a tocar. A ver. En primer lugar que repare un poco. ¿Ahora está abierto ahí abajo o qué? ¿Será cabrones? Ahí arriba también hay un camino. Ahora está abierto. Espero me he quedado tranquilo por aquí. Oh, 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 what crouching horrors await us in that gloom. Keep your eyes open and your voice down. No, 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 this is not right, it ain't right, it ain't right to bring them back to all persons in this record hall. This will surely be our grave. I don't know if they have any car, but I prefer it. Blood hungry buzzards and their grim traps. Be wary. What a strange thing. Oh. Tengo que ir en coche porque están las trampas para los coches. Tengo que ir en coche. Bueno... Espera que explote... Tengo un enemigo de muerto... Hola... No me escuchas bien... ...en ella... ¿Por qué no me atacan? Si no me equivoco estoy lleno... Si... Bueno... De momento no atacan... Bueno... Qué fácil... ¿No? ¿No? Bueno... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es grande! ¡Oh! ¿Y yo por aquí? ¿Y por aquí? No, este no es el camino... ...pero... ...estás esperando... ...tendré que salir... ...como... ...que ha hecho un vistazo... ...y... ...ahhh... ...estos de vuelta a donde empezamos... ...sí... ...el sueño no se ha dado bastante... ...pero... ...es bueno saber un salón... ...si... ...hice por donde hay salón... ...ahí... ...ahí no... ...ahí no hay camino... ...ahí no hay camino... ...ahí está cerrado... ...ahí... 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 ¡Wow! Mierda, no me esperaba eso Joder Venga, vamos Vamos a ir por aquí Ah, vale Parecía que había alguien ahí, pero son solo muñecas Aquí en los caminos, ya voy por esto Parece que hay unos cuantos, eh Vamos a ver qué tal va esto Por el ruido parece que hay unos cuantos, por lo menos Vamos a ver Joder, madre mía, qué grande es esto, por Dios Oh, no quiere nada Vamos a pata, venga Venga Lucecitas Uno muerto Oh, cuantos muertos, por Dios Bueno, vamos a ver si tengo mejor suerte que todos los muertos que había allí Me hecha a terra No me interesa comida, no me interesa nada Aquí no hay nada Ah, por dónde he venido Joder, vale Me ha asustado Ah, por aquí Aquí no hay nadie Pues seguimos, venga Tienen una buena base, pero, eh Los cabrones Aquí estamos otra vez Oh No, creía que había alguien ahí arriba Ah, exacto Exacto Justo, no me asustéis cabrones Ah, más para adelante Ah, mira, hay uno ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No quiero hablar! ¡Solo quiero hablar! ¡Tres! ¡Pues no cojone el otro! ¡Uff! ¡Que susto, cabrón! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Jabrón! ¡Me habéis asustado! ¡Pero tengo que ver la música! ¡Ven ahí al fondo donde está! ¡Lo veo! ¡Eh! ¡Tú, tú, tú! ¡Ven aquí! ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Oh! ¡Que solo quiero hablar contigo, tío! ¡Que quiero ser tu amigo! ¡Ah! 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 ¡Apáraba las luces y salte! Bueno... ¿Dónde están? ¡Aquí! Vamos a cogerlos... A ver... ¡Esto debería ser suficiente para Twinkle Towers! Bueno... A ver... ¿Se veía... Se veía de lejos que iba a ser una trapa? ¡Ah! ¡Uff! ¡Uff! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Uno menos! ¡Venga! ¡Uno menos! ¡A igual! ¡Vamos! 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 al suelo ¡Ah! ¡Mierda! Y otro menos ¡Vasca! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Y otro menos! ¡Venga! ¿Ahora qué? ¿Qué? ¡No me toques, cabrón! ¡Y otro menos! ¡Y otro menos! ¿Qué? ¿Queréis más? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Dios espero! ¡Malditos! ¿No queréis más? Estaba riendo ahora ¡Ahí viene! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Yo creo que esté muerto ¡Oh! ¡Venga! ¿Ahora qué? ¿Alguno más? ¡Malditos! 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 ¡Vamos! ¿Alguno más? ¡Venga! ¿No queréis pelear? ¡Venga! ¿Está aquí? ¡Venga! 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 ¡No me acuerdo cómo se hacía la de embestir! ¡Oh! ¡Puedo lanzarlo! ¡Vale! ¿Dónde está la luz? ¡No veo! ¡Vale! 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 ¡Con la X! ¡Venga va! ¡A ver! ¡Dirá un coche aquí por la de izquierda! ¡Seguro! ¡Vale! ¡Oh, mierda! ¡Ah, que no se puede! ¡Oh, no por nada! ¡Adiós! ¡Estamos cerca! ¡Estamos haciendo... ¡Estamos fuertes con nuestras vidas! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Arranca el coche! ¡Ya está! ¡Pues venga! ¡Ahora sí! ¡Ah, yo creo que ya ha salido! ¡Y hemos salido de aquí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No es muy fácil! ¡No podemos hacer! ¡Ah, mierda! Bueno, vamos a ir aquí porque... No tiene pinta de que salga de noche pronto. Y no me acuerdo qué misión era esta, la verdad. Algo de noche que había que hacer aquí. Así que me da igual. ¡Vámonos! A ver si me persiguen todo el rato, ¿verdad? Espero que no. No, vale. Yo creo que tenía más miedo de mí que yo de ellos, pero bueno. Vamos que ya llegamos, ahí estamos, uy que hostia me he dado, bueno pero hemos entrado, bien, vamos, tenemos a, la mujer esta, esta, no tengo nada más que decir con ella, vale, que es ese símbolo, ah ese símbolo no he gastado, vale, venga tu, sí, estoy vivo, ah now I'm joining the races, looks like you earned it, let's see, well, that could work, ah, you'll just have a little accident, Oh, ¿como me llamo? Ahora tengo que buscar un compañero. Serán cabrones. No puedo usar las que va con mi coche. ¿Qué? Wish you luck, boy. Sorry.